Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la Sala 1 de Hectoria Económica. Vamos a realizar las cuatro posibilidades en las que puede interactuar el impuesto sobre el vendedor, sobre el comprador y si las curvas de oferta o de demanda son más o menos elásticas. Vamos a hacer la interacción primero de qué ocurre si el impuesto se paga sobre el vendedor y la curva de oferta es más elástica. En el caso en el que la curva de oferta sea más elástica, evidentemente tiene menos pendiente que la curva de demanda, estaríamos en ambos casos en la situación de precio y cantidad de equilibrio y vamos a ver qué ocurre si el impuesto se paga sobre el vendedor. Como decíamos, si el impuesto se aplica sobre el vendedor, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, con lo que tendríamos una situación de equilibrio, que sería el equilibrio más impuestos, que nos determina un precio pagado por el comprador, que sería esta cantidad. Esta cantidad, si la prolongamos hacia la antigua curva de oferta, tendríamos el precio recibido por el vendedor. Como vemos, esta distancia que está aquí es mayor que esta que está aquí, luego vemos que se cumple que el que carga, en este caso, con la mayor parte del impuesto, sería el cliente, el comprador. ¿Qué ocurre en el caso de que sea el comprador el que soporta el impuesto? Bueno, pues la curva de demanda se desplaza hacia aquí, tendríamos la situación de equilibrio, esto sería el equilibrio, el precio recibido por el vendedor, y lo proyectamos hacia la antigua curva de demanda, que sería el precio pagado por el comprador, con lo que vemos que esta distancia que está aquí vuelve a ser mayor que esta que está aquí, luego nos queda claro quién es el que soporta la mayor parte del impuesto, en el caso de que la curva de oferta sea más elástica que la de demanda. Vamos a ver el caso en el que la curva de demanda sea más elástica que la de oferta, a ver si es el comprador o el vendedor el que carga con la mayor parte del impuesto. Si la curva de demanda es más elástica, vemos que tiene menor pendiente que la de oferta, y aplicamos el impuesto sobre el vendedor, volvemos a ver esta misma jugada, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, con lo que tendríamos una nueva situación de equilibrio, que sería más el impuesto, tendríamos un precio pagado por el comprador, que vendría a estar en una situación de la oferta como la antigua curva de demanda, y prolongando hacia abajo tendríamos el precio recibido por el vendedor. Con lo que vemos que esta distancia es mayor que esta, nos vemos que parece que en el primer caso, cuando el impuesto va sobre el vendedor, quien carga es la propia empresa con la mayor parte del impuesto. Vamos a ver, recordad que la cantidad del impuesto es siempre la diferencia entre el precio pagado y el precio recibido. Vamos a ver en el segundo caso. Suponemos que el impuesto se aplica sobre el comprador. Bueno, ¿qué ocurre cuando se aplica sobre el comprador? Pues volvemos a ver lo mismo, la curva de demanda, como tiene menos pasta para gastar, se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo, y determina una situación de equilibrio, que sería la de los impuestos. Determina una cantidad, que siempre vemos que es menor que en el caso del equilibrio, y tenemos un nuevo precio recibido por el vendedor, que sería una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda, y un precio pagado por el comprador que vendría por la antigua curva de demanda. Luego vemos que esta cantidad es otra vez menor que esta, luego tenemos que se cumple que en el caso de que la demanda sea más elástica que la oferta, quien carga con la mayor parte de, no la culpa, sino del impuesto, sería la empresa, el fabricante. Como os dije en el video tutorial anterior, lo lógico es que los impuestos se apliquen a todos los agentes económicos, luego habría que mezclar ambas gráficas, en este caso, si las mezclamos las dos, aplicando los dos impuestos, veríamos que el cliente soporta doblemente el efecto del impuesto de ambos casos, y en este caso, cuando la curva de demanda es más elástica que la oferta, aplíquese sobre quien se aplique, en este caso, si decimos que en la realidad es que se aplique sobre los dos, quien soportaría doblemente, por eso pongo VV, verificando dos veces, sería la empresa. Bueno, esperando que os haya sido un poquitín más aclarador el significado de la imposición sobre la eficiencia de la empresa y el significado de los impuestos, me despido hasta otro video tutorial en este que es vuestro canal, cuando queráis pasáis por aquí, y como siempre, muchas gracias.